¡No te lo pierdas! Chevrolet Equinox 2012. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Tracción con todas las ruedas. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Arranque remoto de motor. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth, dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Estéreo AM-FM con reproductor de CD. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!